Bueno, este es su alojamiento Bueno, ambiente amplio Muy aireado Vista al mar, como decía la publicación ¡Guarda! Que a veces la vista entra un poquito Esta roca es sofá-cama Si te sentás es sofá Si te acostás, es cama A la noche Por las dudas Traben la puerta con este palo Ah, claro, suena un montón Le dejo dos juegos A disfrutar del verano Chicos Esto es mucho mejor que la foto ¡Los regalcamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.